Ya hace frío, hemos sacado los abrigos y armados con guantes, gorros y bufandas, nos estamos acercando a veces sin darnos cuenta a la temporada navideña tan esperada por niños y comerciantes. Aunque de momento parezca algo lejano, lo cierto es que las calles ya se están preparando para estas fiestas y es que ya han empezado a colocar las luces de Navidad. Como todos los años, veremos el Paseo de Colón, la Plaza San Juan, la Avenida de Navarra y los diferentes barrios llenos de color para que no se nos olvide que estamos de celebración. De momento solo están montando las luces. El encendido oficial se hará hacia el Puente de Diciembre, unos días que la gente aprovecha para adelantar tareas navideñas. Desde este puente hasta el Día de Reyes, Irún se vestirá de gala o mejor dicho, se pondrá su particular traje de luces.